Música Shalom y bienvenidos al canal de FED, canal de Muna y Muna Channel Español, soy Ojanan Se me acaba de traer una idea sobre los milagros, hablamos anteriormente sobre los milagros, que son los milagros y quería contarles sobre la idea de que milagros son las cosas que pasan, que pensamos que son sobrenaturales pero al mismo tiempo estaba pensando que, estaba acordándome una cosa que yo pedí a Hashem y Hashem me la dio y costaría bastante plata, pero Hashem no me está cubrando, me la está dando semanalmente así que para mí, personalmente, lo siento que es normal, lo siento que es normal, en verdad no lo es entonces tal vez la idea de los milagros, dice como dije la parte de la medida que dice los milagros que pasan a nosotros todos los días, levantarse en la mañana un milagro poder dormir y despertarse en el milagro, poder caminar un milagro, salud, estar enfermo y después sanarse es el milagro poder respirar un milagro, todas las cosas que nos pasan en el milagro por eso, cuando hacemos las bendiciones de la mañana, que se llama Birkotashahar damos de la gracia a Hashem por todas las cosas que parecieran mundanas, pero no lo son así que yo estaba acordándome hoy y pensando en las cosas de Rabino Najman, en ver la inteligencia y todas las cosas que nos pasan, y eso fue lo que llegué a pensar y me acordé, wow para mí me parece normal, pero para todo el mundo sería un milagro, y tal vez eso es lo que se refiere hoy no hay milagro, pero sí lo hay, pero no hay, pero sí lo hay y eso es lo importante de ver, que tal vez para ti, hubo otro plano eso es milagro, háganle like por favor al video, háganle comenten el video suscríbanse al canal, este es Johanna Poremonachano, en español Coltun gracias